Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a los via Paco Urondo, en vivo, que realizamos de lunes a viernes a partir de las 19 horas para enriquecernos, para perspectivas, como decía, aquellos temas que están en la agenda mediática hegemónica, tal poder es muy difícil para que ingresen. Hoy tenemos uno de los que se está hablando mucho, el poder mediático concentrado está hablando de este tema, el centralismo también está hablando de este tema, y tenemos a alguien único para conversar acerca de Formosa, Alejandro Clivisti, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Federico, un gusto estar en contacto con vos y con toda la gente de la agencia, la prestigiosa agencia Paco Urondo. Bueno, por estas palabras les contamos también que estamos saliendo por YouTube y también por Facebook, Twitter, en todas las redes sociales que terminamos la web de YouTube y también muchas radios amigas que retransmiten esta nota. Sucedió hace algún diputado que justamente fue juez federal anteriormente, hizo una presentación para impedir la selección. ¿Es un nuevo debate, Alejandro, a lo que viene sucediendo en Formosa? ¿Crees que esta vez viene con más fuerza? Porque ya pasó en Tucumán. ¿Es algo a lo que los formoseños están tumbados? Estamos permanentemente siendo agredidos, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, que el objetivo central del ataque es hacia Gildo Infrán, pero específicamente al modelo político, social, económico, que representa Gildo Infrán en este norte argentino. Hoy tenemos, como tenemos elecciones, es una oportunidad más para la avanzada de estos grupos mediáticos, judicial, de los que son, diríamos, testaferro de las corporaciones y de tres embajadas que están detrás. Y que les molesta y necesitan, tienen un escollo en Formosa, porque ellos representan, entre otros grandes intereses, a la patria sojera. La patria sojera se extiende a lo largo del país y ha generado la mayor cantidad de excluidos del campo en la historia argentina y poco registrada, diría yo, como el gran desplazamiento del campesinado argentino hacia la gran desburbe. Fruto del monocultivo y de esta política agroexportadora. Bueno, se han encontrado con un escollo porque en el año 96, cuando asume Gildo Infrán, hace una reforma agraria en Formosa, contiene a todo el campesinado desde el Estado y los organiza en comunidades rurales organizadas, donde le provee toda la asistencia técnica, la semilla, toda la asistencia y a su vez le compra la producción convirtiendo la producción del pequeño productor en planes de soberanía nutricional y alimentaria, que llega a toda la población formoseña y en especial a comunidades vulnerables como las comunidades originarias, las comunidades celíacos, etc. Esto hace que toda la sociedad formoseña se viva dentro de un marco de comunidad organizada con uno de los sistemas de salud más avanzados de la Argentina con salud nuclear y uno de los sistemas educativos más avanzados de la República Argentina con 1.471 escuelas nuevas construidas en los últimos años. No sé si hay alguna provincia con la cual se pueda comparar, creo que no. Entonces, todo esto más, ahora se está terminando la primera planta estatal de bioinsumos para asegurar que ese campesinado siga produciendo agroecológicamente. Y estamos hablando de un campesinado de una hectárea y media, 10, 15, cuando mucho. Eso ya no existe en el resto del país. O existen algunas provincias donde hay que andar a los tiros cuidándose de que no te corran de las tierras, ¿no? Bueno, eso molesta. Y por eso vienen a formoseña. Bien, Alejandro, digamos, ahora tenemos el antecedente en este contexto muy claro de que sí lograron impedir las elecciones en Tucumán, sí, de cierta forma, también impedirlas en San Juan. A partir de eso, Cristina tomó una decisión trascendental, según ella misma lo expresan en la carta. ¿Crees que este tema puede avanzar, que puede ser distinto a otros embates que ha habido en Formosa en otras oportunidades? Sí, tal cual. Yo sí creo que podrían llegar a avanzar porque no creo en la independencia de la Corte Suprema. No están haciendo justicia, están haciendo política. Y por lo tanto, creo que pueden hacer lo que quieran. Y eso es de una gravedad institucional a 40 años de democracia tremendo porque ellos son como monarcas los que deciden quiénes pueden votar y quiénes no y cuándo podemos votar y cuándo no. Entonces, no me extraña de que hagan una retorcida interpretación de nuestra Constitución para proscribir al candidato a gobernador Gildo Infrán. Y quiero aclararte algo porque los medios, incluidos los medios compañeros, hablan mal y confunden y usan un término que no existe en nuestra Constitución, que es la reelección indefinida. En Formosa no hay reelección indefinida. ¿Cómo así? En la Constitución no figura nada que diga indefinido. Dice, para todos los cargos de gobernador, para abajo y para todos los partidos, del Partido Obrero al Partido Libertario, hay reelección. Por lo tanto, el pueblo soberanamente elige, reelige o los manda a su casa a los políticos que ejercen o van a ejercer cargos, pero en ningún momento indefinido y mucho menos la perpetuidad en el poder. Eso es un invento de la prensa liberal que algunos compran por derecha y por izquierda. Acá no hay perpetuación del poder. Mañana, si el pueblo decide sacarlo a las patadas con el voto, a Gildo Infran lo saca a las patadas. Como a muchos intendentes que han ganado sus intendencias y a pesar de tener reelección no fueron reelectos. Es el pueblo soberano el que decide la continuidad o no de determinados proyectos. Pero, para justificar por izquierda y por derecha, que es por donde nos atacan siempre, nos atacan así en bloque, la derecha titula en los diarios hegemónicos porteños, porque son porteños de alcance nacional, no son medio nacionales, aunque el impacto es federal, ellos generan los títulos y la izquierda lo compra. Y entonces nos atacan, así nos encierran por derecha y izquierda. Ahora, el pueblo, y esto quiero que quede muy claro, el pueblo formoseño siempre ha votado bien, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Cuando nadie votaba a Néstor Kirchner, en esta provincia ganó Néstor Kirchner. Cuando nadie votaba a De La Rúa, en esta provincia no se lo votó a De La Rúa. Todas las tendencias, cuando se votó a Menem, hablando de peronista, en esta provincia no se votó a Menem. Entonces, siempre se supo cómo votar, es un pueblo esclarecido y maduro, a pesar de ser de una provincia de la más nueva en el país, con sesenta y pico de año, que es nada para la organización de una provincia. Pero en estos sesenta y pico de año, esta provincia maduró, generó una constitución revolucionaria, porque es una constitución que declara la provincia multietnica pluricultural, antes que aparezca un tal Evo Morales, declarando el agua un derecho humano, declarando el litio ahora, que es de los formosenios y que no vamos a vender el litio. Entonces, bueno, todo esto, lógicamente, pone nervioso a ciertos grupos, porque si nos ponemos a ver electoralmente, nosotros no movemos el amperímetro electoral. Entonces, no es... Vamos a ganar Formosa y ganamos el país. No, entonces hay que preguntarse, entonces, ¿por qué se ataca a Gildo Enfrán y a la provincia de Formosa? Y acá te estoy dando algunas de las tantas razones que tienen. Sí. Una cuestión más... Digamos, ¿qué pasa si la Corte avanza? ¿Cuál crees que va a ser la reacción de los formoseños? Digamos, el 70% de los formoseños lo elige a Gildo Enfrán. Digamos, si está en una situación de esta magnitud lejos, puede llegar a pensar que es en contra de Gildo, que sería en contra de ese sector de los formoseños. ¿Cómo crees que va a tomar el pueblo formoseño? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo no soy futurologo, pero conozco mi pueblo. Todavía Gildo Enfrán no ha dicho que va a ser candidato. Recién el próximo domingo se define en un congreso partidario. Si va a ser candidato o no, puede ser candidato incluso nacionalmente después, en las elecciones nacionales. Pero en esta provincia... Muy democrático todo acá, vale. Y sí, o sea, sí, acá elegimos nosotros. Acá debemos ser una de las únicas provincias donde Cava no nos arma la lista. No tenemos que ir a pedirle permiso a Cava a ver a quién podemos llevar de candidato, como conozco en algunas provincias amigas, que se dicen peronistas. Pero van a Cava a pedir permiso y no queremos que de Cava venga nadie acá ni a levantarnos la mano ni a decirnos nada, porque acá somos totalmente soberanos y autónomos. Entonces, el domingo, elegiremos en un congreso a los compañeros que serán los que nos representen. Ahora, ¿qué puede pasar? Que si Gildo es candidato y la Corte se empecina en sacar un mamotreco legal para justificar que Gildo Infrán quede inhabilitado, que no hay problema, muchachos. Gildo Infrán, sentado en la plaza, en el banco de la plaza, tomando unos matecitos, va a conducir este modelo con el compañero o la compañera que tenga que encabezar la lista. Ya ha hecho carne el modelo de transformación que tiene Formosa en el pueblo. Entonces, el pueblo va a defender eso. El pueblo no quiere volver atrás. Volver atrás es volver hace unos años, antes que aparezca Néstor Kirchner, que esta provincia no tenía energía eléctrica. Con 50 grados de calor a la sombra, no estábamos conectados en la energía nacional, no éramos parte de la Argentina. No tenemos gas y tenemos todos los caños ya instalados y todavía no tenemos el gas porque Mauricio Macri nos bloqueó. Tenemos un problema, los argentinos, los argentinos, que es el centralismo porteño. El centralismo porteño que nació con la patria misma y eso ha llevado a que se genere una malformación de la patria donde es Cava, Rosario, Córdoba, Mendoza y ahí se concentran todos los recursos. Y a nosotros nos olvidan, nos llevan a la pobreza extrema y al sur extranjerizado. No podemos seguir con esa Argentina hecha a favor de las oligarquías que dominaron. Desde que se fueron los españoles, pasamos a mando, no nos liberamos nosotros. se liberó la oligarquía que se había formado criolla acá de los españoles pero pasamos a ser dependientes de los ingleses que nos dieron el primer en préstito para hacer un puerto para que ellos nos chore en todas las riquezas argentinas. Y la Argentina era de norte a sur donde estábamos incluidos y pasó a ser de oeste a este donde nos dejaron afuera. Eso hay que volver a transformar y darlo vuelta. Y solamente se hace con modelos y dirigentes como este dictador que tenemos en Formosa, este señor feudal, este caudillo. Y bueno, pero es así. Cuando hay una conducción, cuando hay un liderazgo y hay doctrina, bueno, se tiene claro qué es lo que defendemos y hacia dónde vamos. Le contamos a todos nuestros conversando con Arok Krivitsky, periodista formoseño, autor de los libros Plan Cóndor Mediático y Desconalizando Neuronas Argentinas. Pueden seguirlo en Twitter, su suerte arroba Ale Krivitsky, donde va a ser todos los trabajos que va realizando y sus opiniones estas últimas referidas a esta cuesta de avanzar sobre el pueblo formoseño. También pensaba Ale, mientras ibas desarrollando tus ideas, esta frase de Mauricio Macri hace algunos días, ya va a llegar la libertad a las provincias y es algo que también dice mucho acerca de la mirada hacia las provincias. pero te quiero preguntar, sos del campo de la comunicación, ¿por qué hay un medio mediático tan importante sobre estos logros que vos notás que se van produciendo en la gestión formoseña y que solo se habla del dictador Gildo Infrán entre comillas, ¿no? Dictador Gildo Infrán y esto es, no sé si coincidís, pero a todo el campo de la comunicación, incluso te diría a los medios estatales, ¿no? Como que falta eso. ¿Por qué crees que pasa esto con Formosa, más allá de tus esfuerzos, el esfuerzo de nuestra agencia también para que no suceda? Yo creo que nosotros, todos los argentinos, sufrimos y seguimos sufriendo la colonización, la colonización mental, la colonización del poder, que es el poder judicial que está colonizado totalmente y el poder político, la colonización del saber, la universidad, la escuela, y la colonización del ser, hasta el espiritualismo argentino ha sido y sigue siendo colonizado y esa colonización tiene una impronta eurocéntrica que se mira para afuera y desde adentro se mira primero para el centro porteño y de ahí para Europa. No miramos, no giramos, cuando hablamos de China miramos el Atlántico, no el Pacífico, tenemos tan metido en la cabeza un planiferio mentiroso donde la Argentina no es centro del mundo que ya nos desvirtúa todo y nos coloniza la mente. Desde ahí ya, si nosotros somos una provincia, si la Argentina no hay planiferio, está en un costadito abajo, olvidada, Formosa está doblemente olvidada porque está abajo allá con la Argentina y en el norte allá lejísimo, en el culo del mundo diría la nata que viene siempre acá a la provincia a tratar de derribar el modelo formoseño y lo dice así, tal cual, en el culo del mundo. Pero en este culo del mundo resulta que es la única provincia que se ha hecho el relevamiento territorial de los pueblos originarios donde hablamos cinco idiomas y que la Argentina desconoce todo esto fruto de que esos medios hegemónicos y solamente algunos medios alternativos como la PACU-Bron le da visibilidad a la experiencia formoseña y tenemos otros pero tenemos otro fenómeno te interrumpo un segundo sí, sí vale, dale no, no justamente se habla de que Sildo y Fran son en contra de los pueblos originarios no, si hay algo si hay algo algo para reivindicar en esta provincia es que es la única que tiene en su constitución todos los derechos de los pueblos originarios todos los pueblos originarios tienen sus tierras con títulos de propiedad comunitaria con escuelas con centros de salud todo en modalidad bilingüe en todos los idiomas compi, lagawi, chi, guaraní ¿sabes lo que cuesta y cuántos años lleva formar a los pueblos originarios primarios secundarios terciarios y tener maestros tener en todas las profesiones abogado médico para ejercer en sus idiomas esto es un proceso ahora llega a mi ley o llega a Macri y dice hay que demoler el estado y si no tenés plata no podías la escuela ¿cómo vamos a mantener nosotros este modelo de inclusión para los pueblos originarios? y fueron ellos los primeros que ni bien llegaron al poder le cortaron todo a nuestros pueblos originarios si aquí no hubiese existido un estado provincial presente en las comunidades no hubiese habido ahora faltó que hubo un hecho violento en el 2010 en una comunidad con un personaje llamado feliz día que los medios hicieron de un hecho puntual un hecho general le hicieron creer a la argentina que acá en los pueblos originarios son perseguidos si hay un lugar en la argentina donde los pueblos originarios tienen todos los derechos que ellos reclaman plasmado en la constitución y en la realidad fáctica es en formosa ahora yo te decía ¿por qué no se conoce todo esto? uno porque los medios nos invisibilizan y otro tema es porque tenemos un fenómeno que se llama Gildo Infran yo invito a los que nos están viendo y escuchando que googleen que pongan en youtube a ver si encuentran una entrevista al gobernador Infran desde el año 95 hasta el 2023 que estamos hoy en 30 años Gildo Infran nunca estuvo en un estudio de algún canal porteño ni siquiera los amigos de C5N nunca habló con la prensa es un hombre que no habla con la prensa ni este periodista jamás que vive acá y que le defiende sus políticas públicas pudo hacerle una entrevista si puedo hablar con él como cualquier formoseño ¿sabes por qué? porque todos los sábados el dictador el señor feudal se pone un sombrerito porque pelado el amigo habla el que tiene mucho pelo y baja él con todo el estado con todos hasta el último ascensorista a una comunidad a un barrio en un operativo que se llama operativo por nuestra gente todo ahí habla con la gente directamente con el pueblo y recibe los reclamos en esos operativos la gente tiene posibilidad de verle la cara al gobernador al diputado al concejal al intendente y decirle mire pasa esto hay este problema si no le resuelven en la semana el problema de forma directa claro el próximo sábado bailó escracha al diputado al concejal o a quien sea que no le haya resuelto el problema y Gildo Infrán cuando recibe la queja del vecino o de la comunidad originaria o campesina o donde esté manda al frente y por los medios de comunicación al funcionario que no funciona ¿me entendés? entonces hay un diálogo con él y la gente a él no le importa lo que piensen ustedes en Buenos Aires Alejandro hablabas hace algunos minutos del modelo formoseño argumentabas ¿no? esta incorporación de los originarios los pequeños productores dentro de este modelo formoseño ¿qué crees que es lo que le falta? ¿cuáles son digamos las urgencias de este modelo de acá pensándolo para adelante y para acoplarse a estos más de 30 años que decís que viene realizándose lo que yo personalmente creo que apoyo 100% este modelo yo tengo armado y estoy organizando ahora un movimiento que se llama Movimiento Verde para defender las conquistas verdes o sea la agroecología los productos orgánicos que se produce toda la producción en Formosa que el litio sea nuestro que el agua sea nuestro que todos nuestros recursos naturales yo vivo acá donde estoy estoy en la primer biófera urbana del planeta declarada por la UNESCO una ciudad dentro de una biófera todo esto hay que defenderlo porque si no mañana se cambia cambia el gobierno o la corte decide dar por terminado ciertas cuestiones y bueno estamos fritos ahora depende mucho de las políticas nacionales Formosa no se salva sola depende de un proyecto nacional depende de quien conduzca ese proyecto nacional en la Casa Rosada y que nos tenga en cuenta a los formoseños entonces como lo tuvo Néstor y Cristina y antes el general Perón los tres presidentes que se acordaron de Formosa si no tenemos un proyecto nacional es difícil avanzar solos con los recursos que tenemos y creo en mi opinión y esto sí ya es una opinión muy personal creo que el modelo formoseño tiene que avanzar hacia ahora hacia una nueva democracia más participativa con nuevas instituciones democráticas que le dé mayor participación al ciudadano formoseño bien Alejandro muchas gracias por tu tiempo vamos a estar muy atentos por supuesto a lo que vaya aconteciendo en esta provincia tan importante de la República Argentina y de verdad muchas gracias porque mientras íbamos conversando iban apareciendo esas respuestas a tantas cosas que se dicen sin chequear desde la hegemonía mediática de la República Argentina representada por Infobae y tantos más gracias Ale gracias a ustedes y a todo el equipo de la PACU que nos permite tener visibilidad y poder mostrar un poquito de lo que estamos haciendo acá en la frontera norte de la patria al lado de un Paraguay que se ha convertido en un enclave norteamericano que quiere controlar la hidrovía hidrovía que se llama río Paraguay que está calado Paraguay Paraná no se olviden de eso porque el río es argentino como las Malvinas muchas gracias y a ustedes que queden de lunes de las 19 horas podemos mirar estas entrevistas que por supuesto después se suben a nuestro portal para que también esté ahí a mano de los lectores gracias a las radios amigas que también pasan estas entrevistas sígan por todas nuestras redes sociales chau Alejandro abrazo grande vérité amigas y Gracias.